Ya se subió arriba Puede caer de vuelta, bajar Ah, caray, ¿viste? Ese fue un transformador Que ya lo voló Mira la lámina Es un tornado ese Mira, ya está, iba de vuelta A ver si aguanta el ¿La batería? No, las láminas del Inge A ver si te lleva Oye, a ver si aguanta las láminas del Inge ¿No están embrochadas? Ciérrale, ciérrale Sí, son láminas, mira ¿Cuál es? Es un tornado Es un cartón Es un cartón Sí, es un tornado Métete ahí No, no va a cierrar las vidrio Métanse ahí a la Métanse a la Métanse a la caja Y cierren la puerta Y cierren la puerta de adentro, muchachos Métanse, muchachos Métanse, muchachos ¿Eh? ¿Qué quiere? Sí, va a pasar por aquí Las láminas del Ay, del ¿Cómo se llama? Del taller Se están alzando Las láminas, güey Ay, Dios mío Ya se lleva Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos, vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío